Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos están sintonizando ya sea por Facebook o por Instagram. Mi nombre es María Mateo y hoy vamos a hablar acerca del tema de la semana. El tema de la semana es Ucrania. Ucrania ha sido uno de los países que han sido ahora mismo beneficiados con un tipo de visa humanitaria. Es un procedimiento en donde las personas que tienen familiares de Ucrania pueden patrocinar a sus familiares estando aquí dentro de los Estados Unidos. Las personas que van a patrocinar a estas personas de Ucrania tienen que estar aquí dentro de los Estados Unidos. Es un procedimiento como el que se hace para las visas de fiancé. Es el mismo affidavit, la misma declaración. Esta declaración es la I-134. Para tú patrocinar a una persona a través de esta declaración I-134, que como les expresaba es la misma que se hace para las personas que van a traer a sus prometidos, tú tienes que hacer un affidavit o una declaración jurada. Esta declaración jurada tienes que agregar tus taxes, tienes que agregar además una carta de tu empleador donde puedas demostrar pues que tienes suficiente solvencia económica para patrocinar a esa persona de Ucrania. Aparte de la carta del empleador, tienes que dar tus taxes, tienes que demostrar que tienes suficiente dinero. Estas son las evidencias que se están pidiendo para que tú puedas pedir a tus ciudadanos que están en Ucrania aquí en los Estados Unidos. Si quieren más información acerca de cómo patrocinar a un familiar o a un amigo que tengan pues en Ucrania, pues no duden en contactarse con nosotros aquí en María Mateo Lo. Este ha sido el tema de la semana. Síganos en todas nuestras redes, ya sea por YouTube. Tenemos un podcast también, así que se llama The Lo y pueden buscarlo en Spotify. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.